Y nada, le dije a mi representante, mira, me da igual dinero, le dijo, yo quiero ir a jugar a Barcelona y arreglar lo que se arregle, pero no es un problema y la verdad que así fue, o sea, no hubo ningún problema y obviamente estaba claro que lo que cobraba en el City no lo iba a cobrar acá y está claro, pero era más que nada una idea de venir, digamos, para mí, Barça es, sin duda, no es que los tradicionales, todo el mundo, cualquier joder quisiera jugar en el Barcelona, eso está claro, cuando firmé, digamos, Leo en realidad no había firmado todavía, supuestamente, bueno, estaban llegando a un acuerdo, pero nada, el Barça cuando charló conmigo se cerró y bueno, ya está, y digamos, después lo otro era ya más o menos, era que Leo llegue a un acuerdo con el Barça, Pero, pero nada, yo estaba acá, pasó justo la lesión, fue justo dos, tres días antes lo de Leo, es como que quedó todo, ¿qué está pasando? y no pasó nada, la verdad que progresando bastante y nada, la verdad que ya seguramente la otra semana estaríamos arrancando un poco en el campo, Pero, pero la verdad que viene muy bien, o sea, no hay un pronóstico de cuándo volver, pero la realidad es que vamos avanzando muy bien ¡Gracias!